En la huerta Los Eises llevamos más de 30 años dedicándonos a la agricultura ecológica y desde hace casi 20 nos dedicamos a impartir formación para personas que acuden en busca de conocimiento para así emprender su propio camino hacia una vida más sostenible y autosuficiente. Así que si tienes un huerto pequeñito y no sabes sacarle partido o eres agricultor profesional pero quieres iniciarte en las técnicas de cultivo ecológico e incluso si solamente quieres pasar un rato agradable al aire libre realizando una actividad saludable y rodeado de gente sana, ahora tienes tu oportunidad porque celebramos nuestro curso intensivo teórico práctico de horticultura ecológica. Un curso en el que abordaremos todos los aspectos fundamentales de la agricultura ecológica como por ejemplo la preparación del suelo, que son las mejores herramientas, técnicas de escarda, también veremos técnicas de siembra, de trasplante, veremos cómo fertilizar correctamente y elaborar nuestros propios fertilizantes orgánicos, también métodos preventivos de plagas y enfermedades o por ejemplo cómo tener vuestras propias semillas. Todo esto y muchísimo más, así que reservad ya vuestra plaza. Entrad a nuestra página web www.huertaloseises.es Nos vemos aquí, en el huerto.